¿Usted se acuerda de él? El que se jactaba de ser el sheriff más duro contra los hispanos, Joe Arpallo, teme hoy, ahora, a quienes persiguió. El ex jefe de la policía del condado de Maricopa, en Arizona, solicitó a la corte que no permita que hispanos que fueron detenidos de forma ilegal bajo su mandato testifiquen contra él en el juicio que enfrenta. Arpallo cree que el testimonio de los hispanos le puede perjudicar en la corte, ya que el proceso en su contra es por haber permitido las detenciones de indocumentados. En 2011, aún cuando había un mandato judicial que lo prohibía. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?